¡Pablito, a ver, Pablito! ¿Qué encontramos juntos? No, eh... ¿Ves qué linda pareja que hace lo... mírase ahí? Está sol, te luchas aquí, ¿no? No, yo estoy casado hasta la mañana. Ah, qué feo, ya ando buscando sol. Ya ando buscando, por eso está esa pera. Pero este no le dura. Sí, eso, ¿viste? Viste que todos ya te conocemos, todos sabemos que no te dura. Pero que no me doy si no tengo. Ella es mejor pa' amiga. Pa' amiga, tengo todos amigos cantantes yo. Dale. ¿Cuándo vamos a cantar un dueto? Cuando quieras. Dale, dale, papito. Cuando quieras, vos ando grande. Ay, qué linda eso. Ay, qué linda. No, no, pues una gente que yo le voy a encantar. Qué niño. Cuando quieras, te trepa al escenario y cantamos. Dale, buenísimo. Y el registro tuyo es siempre un poco más arriba, ¿no? No, ahí como de... ¿estás grabando? Sí, todo grabando. No, bastante bajo y alto, las dos cosas. ¿Sí? Sí. Pero me gusta cantar ahí abajo. O sea, lo mío lo hace fácil. Eso, me queda súper cómodo. Bueno, qué lindo el control de los dos. ¡Ay, tu hijo! Mi niño que está por acá. Eso es bien, chau. Estamos sudando, es un lugar. Sí, es un saludo. ¿Qué más? ¿Se buscan todos periodistas? Se viene con toda la temporada, ¿no? Se viene con toda la temporada. La verdad, le voy con mucho trabajo. El Chaqueño y Madalamo, yo enfrente en Luisa hoy. Así que hoy los lunes tienen para todos. Nos baño bien a todos. Sí, obvio. Bueno, saludan todos al lagarto. Ahí está. Al lagarto le mandamos. Yo he estado con el lagarto ahí a la mañana. Sabía de lo tuyo. Estaban... Genial. Estaban diciendo todo, así que te mando un gran abrazo. Aguante, Carlos Paz. Le hace un gusto, Koki. Bueno, muy bien. Qué linda, qué Koki. Le dijo... El Chaqueño le dijo, yo estoy casado. Sí, estoy casado. Como amiga. Le marcó la cancha. Sí, le marcó la cancha. Yo como amiga. ¿Eh? Le decía, vos como amiga. Claro. Claro. Bueno, la Koki está sola, Koki. Está sola. Muy linda. No le dura nada. ¿Qué le dijo? Le dijo, no le dura nada. No le dura nada. Así le dijo a Koki. Ya, hoy a la tarde la llamo a la Koki para que formalice. Claro. Seriamente.